Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer un reto. Si te ríes, pierdes. Ella me obligó a hacerlo. Mentira. ¿Usted me obliga de la verdad? ¿Usted me obligó? ¿Usted fue la que me obligó? No. Los hombres siempre somos víctimas de todo lo que las mujeres quieren hacer. Jamás. Bueno, hola de nuevo. Y aquí vamos con el video. Hubo un cambio de escenario nada más. ¡Gracias! Y aquí vamos con el video. Dice así, ¿cuál es el hombre más manso del mundo? Pero me ha dicho el chiste, porque es... ¡Tampoco! ¡Me he pecado ya! ¡Me he pecado ya! ¡Me he pecado ya! ¡Me he pecado ya! Yo no juego con la botella Yo no juego con la botella ¡Vamos a controlar! ¡Vamos a controlar! ¡Aquí no me divide! ¡Venga, me hace un favor! ¡Mire la cámara para que la gente lo vea! ¡Venga! ¡Mire la gente para que la gente lo vea! Dice, ¿cómo se dice divorción ruso? ¡Chao, chochín! ¡Cuidado! ¡Vamos a trabajar! ¡Suscríbete! ¡Mira la cámara para que la gente lo vea! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Mista, ¡ Hai! ¡Mira la mamá! ¡Suscríbete! ¡Mira la mamá! ¡Mira la mamá! ¿Cómo se ríe un ojo? ¿Ves que va a caras de todo eso? Pero termina el chiste que si no lo termino ni queda la cara a reír Ya acaban el chiste ¿Cómo se dice me robaron la multa en chino? Ya no veo mi Yamaha ¿Cómo se dice calzoncillo en portugués? Amaca do ambio reiro Dice el asiento ¿Qué le dice un calvo a otro calvo? Agáchate para verlo Yo no digo así Usted lo dice así Meterle a la gente por mover la cara No, no, no Para que la gente entienda el chiste Acá no me distorsión, me jade ¿Me da un desodorante? ¿De bolita? No, de axila No, 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 no Para que es el retrete de un spas? Uh-huh Es pa' mía Mamá, ¿puedo ver la televisión? Sí, pero sin encenderla, ¿está con chista? No, ¿está con chista? Por favor, ayúdame, mi hija se ha perdido. ¿Cómo se llama? Esperanza. Imposible, la esperanza es lo último que se pierde. Mi amor, ¿puedes cambiar al bebé? Creí que Así nunca me lo pedirías. ¿Tú crees que nos darán por el luna que se cuente? ¿A qué te dedicas? Soy rockero. ¡Wow! Canta o toca la guitarra en una bala. No, junto a rocas y las vendo. ¿A dónde vas? Donde nos lleve el viento y diga a tu corazón. Señor, sea serio. Creo que se es más llena de escupas que de mayor. Amor, dame el bebé. Espera a que llore. ¿A que llore por qué? Porque no sé dónde lo dejé. Mi novio ya me va a ganar la discusión. Mejor lloro. Todas las mejores. ¿En dónde voy tu primer beso, amor? En la playa y el tuyo en el colegio. Espera, ¿tu colegio no era solo para hombres? Sí. Mamá, estoy muy peluda. Hay un monito que habla. ¡Mamá! ¡Ay! Dice mamá, me lo quedo. ¿Cuál es la emergencia? ¿A qué hora quito el arroz para que no se pegue? Mamá, todos me dicen gorda. No hagas caso. Si tienes tarea, sí, pues no dejes para amarrar lo que puedes hacer. ¡Uy! No, no. Oh, no. No, no. No, no, no. No, no, pero buscan los mejores porque están malos. Fue malísimo. Levantemos el corazón Lo tenemos levantado ya señor Estamos en una operación, perdón doctor La mamá llama a Pepito y le dice Le dijiste a tu hermana que era fea y está llorando Ve y dile que lo siento Entonces va a Pepito y le dice a la hermana Hermanita, siente que sea tan fea Doctor, porque murió mi esposo Estaba demasiado drogado Pero si él no se drogaba Él no, pero yo si Dos mil años más tarde Un borracho se tropieza con un militar y le dice Disculpe mi sargento ¿Cómo que sargento? No ve las estrellas Bueno, disculpa mi cielo Yo ya estaba todo caliente Yo ya estaba muy frío Bueno, eso es todo por hoy Gané yo Él ya perdió No, es que en la misma hora no se ve Acá hace un pedacito que está lindo Todo está bañado O sea que gané yo Bueno Gracias cuenta chistes Los créditos son para él Por favor muéstrese Un saludo a la cámara Tu linda y hermosa cara Chao 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 Chao